Estamos súper contentos de esta noche, hemos jugado muy bien, yo creo, merecimos ganar. Primer partido de visitante que ganamos en todo el torneo, así que bienvenido sea. Hicimos unos ajustes ahí en el entretiempo para cómo defender las cortinas, los cambios, las ayudas y yo creo que dio resultado y se vio reflejado en el segundo tiempo. ¿Qué fue lo que le dijo a Besone en el entretiempo? ¿Achicar o ajustar un poco a Buso, a Guzmán? Sí, justamente en la cortina de ellos y en la caída de Gonzalo. Ayudar muchísimo y dejar libres a los chicos más jóvenes para ver qué decisión tomaban ellos y creo que dio resultado. Hay partidos que me tocó estar afuera, que ni me equipé y de a poquito, entrenando, fui ganando minutos a través de los partidos. Y ahora Nico, se vienen los play-offs, enfrentarse al que quedó en la primera posición, ¿cómo sigue esto para Villa? Digo, entrenando duro me imagino, para poder hacer el mejor papel posible. Sí, con muchas ganas, el clásico contra San Guillermo, así que sí, con muchas ganas, con mucho entusiasmo y contentos.